Con la participación de más de 100 productores de todo el país, Caracas fue sede del primer Encuentro Nacional de Productores de Semillas, que busca avanzar en el desarrollo de semillas locales para acortar la dependencia en materia agroalimentaria. La gran importancia de este evento es la culturización de nuestras naciones, de nuestra Venezuela y de todos los venezolanos, a la autoproducción de rubros alimenticios de corto plazo. La semilla es muy importante porque por la semilla comenzó el mundo y por la semilla comienza la gran alimentación. Sin alimentación ningún país es soberano. En la actividad se destacó la importancia de fortalecer la siembra a través del intercambio de semillas y el impulso de tecnología propia, así como la formación para el mejoramiento de las mismas. Muchos siembran carabota, porque es exquisito, es un plato exquisito para todo, en toda Sudamérica y Centroamérica se siembra mucha carabota. Y este no es tan rico en sabor como la carabota, pero es suculento plato, más contenido vitamínico, proteínico que la carabota, mucho más. En el encuentro que se desarrollará durante dos días, autoridades del gobierno reconocieron la resistencia de los campesinos para producir las semillas en medio de la crisis. Por ahí hay un eslogan, la semilla es hija de la soberanía, la semilla es la hija de la dignidad del campo, de la dignidad campesina, porque en este momento, ¿quién es más digno o más digna que aquel productor o productora que a pesar del bloqueo sigue sembrando, que a pesar de las dificultades de la importación sigue sembrando con su propia producción de semillas? La Ley de Semillas Venezolana, aprobada en 2015, es reconocida por su apoyo a los derechos campesinos, a la conservación y libre circulación de la semilla privilegiando su producción nacional. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.